Hay una manera de adquirir ropa completa, pero completamente gratis sin necesidad de ser Influencia en el canal de contenido de YouTube, Instagram y nada de esas cosas ¡Hola, bebés! Espero que se encuentren muy, muy bien Les agradezco por estar una vez más en este canal Y por si no me conocen, me presento, mi nombre es Nora Y en este canal podrás encontrar videos de Homes, compras, maquillajes, vlogs y muchas otras cosas divertidas que nos gustan aquí Y el día de hoy les traigo algo que me emociona mucho En agradecimiento a suscripciones en el video de compras en Shein O lo que pedí versus lo que recibí Un super haul que les dejé que si no lo han visto Lo voy a dejar en la cajita de descripción para que vayan y lo vean Porque ahí les enseñamos donde prendas Pero también les pregunté si ustedes querían saber ¿Cómo conseguir ropa gratis o casi, 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 casi? ¡Ah! Gratis o con super descuento en esta tienda que es Shein Y me dijeron que sí, que sí, que por favor les dijera cómo Les diera esos tips, les hiciera este video Y claro que lo prometido es deuda Y en esta ocasión, pues aquí está este video Bueno, primero que nada, les quiero poner en contexto Para las personas que tal vez no sepan qué es Shein Bueno, Shein es una tienda china, como ya lo dije en el video anterior Y en esta tienda puedes ingresar ropa, zapatos, ropa para mascotas, maquillajes, artículos para el hogar Y muchas otras cosas de decoración Ropa hombre-mujer, todas las tallas, bla, 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 bla Bueno Para comprar en esta tienda puedes realizar pagos en Oxxo Pagos con tarjeta de crédito Pagos con tarjeta de débito Y ese tipo de cosas Pero esta tienda tiene algunos truquillos ¿Y qué es eso? Esta tienda maneja muchos descuentos De por sí ya es mi economía, maneja descuentos También maneja un sistema de puntos Y los puntos equivalen a un centavo de dólar estadounidense Eso quiere decir que 100 puntos te dan el total de un dólar Y más o menos son unos 22 pesos y tantos A veces 25, a veces 23 Pues es variable Pero son más de 20 pesos mexicanos En este caso que yo lo estoy haciendo desde México Y vaya que sirve mucho o ayuda mucho Antes de comenzar con todos estos tips Les quiero decir que si hay una manera de adquirir ropa completa Pero completamente gratis Sin necesidad de ser influencer, creador de contenido Youtuber, Instagram, ni nada de esas cosas Pero esta te la voy a decir más adelante En el transcurso de este video Ahorita vamos a comenzar con los trucos Que nos van a servir a optimizar todos los puntos que mencionamos Y todos los otros sistemas que nos regala Shein Entonces el punto número uno Es que descargues la aplicación de Shein a tu teléfono celular Esto lo puedes hacer desde la tienda como el App Store o el Play Store Que cuenta tu teléfono Si bien es cierto que puedes realizar compras desde tu ordenador o computadora Puedes realizarlo desde el teléfono Te dará puntos porque te pide que te registres con tu correo electrónico Es importante que utilices tu correo electrónico real Y lo puedes hacer desde tu Facebook O lo puedes hacer desde un correo electrónico Y al confirmar tu correo y subir tus datos Automáticamente la aplicación de Shein te va a regalar 100 puntos Lo cual es que ya tenemos nuestro primer dólar para gastar Número dos Todos los días Todos los días Como un religioso hábito Haz Shein Te voy a colocar en alguna parte de la pantalla Cómo es que se realiza el Shein Y en qué parte de la aplicación se encuentra esto Es decir, como a pasar lista Presente, presente, presente Cada uno de los días Porque te va a ir regalando puntos día con día Que tú estés ahí presente A Shein le encanta que seas interactiva Que estés presente Que estés ahí Que estés constantemente muy al pendiente De lo que tienen en su tienda Entonces el hecho de que tú te levantes Y le hagas check-in Así en ese momento en el que vas al baño En ese momento en el que ya abriste la pestaña Ahí, check-in Nada más Y si se te olvidó Antes de que estén las doce de la noche Dale check-in Porque cada día te va acumulando puntos Y ya hay días en los que te da un regalo Aparte de los puntos O sea, más puntos Y si se te olvida un día Te regresa Porque a lo mejor el primer día te da un punto El segundo día te da tres puntos Y luego ya te va dando cinco Y luego diez Así hay un orden Pero si a lo mejor tú ya estabas Para tener los diez puntos Pero se te olvidó hacer check-in Te va a regresar otra vez A regalarte un punto Y vas a tener que ser así de constante Para obtener más Entonces No subestimes esto de check-in Diario, diario y religiosamente Check-in Número tres Y que ya se me estaba escapando Pero es muy, muy, muy importante No olvides un pequeño detalle Que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Es que al momento de registrarte Aparte de que te va a dar esos cien puntos La aplicación te va a regalar Una cuponera Que está súper padre Que fue una de las que yo usé En el video que les platico Porque hay desde los 15% de descuento Hasta 100 pesos de descuento En la compra de X cantidad Por ejemplo de 800 pesos O en 380 pesos En la compra de mil y cacho Y bueno Yo compré 3 mil pesos Y me descontó 600 Entonces Eso Tómalos porque ya Al momento de que vayas a pagar Te conviene ir a buscar En tu cuponera Cuál es el que mejor se adecua A tu compra Y el que te va a hacer A ahorrar más dinero Recuerda que en esta aplicación Se pueden sumar los puntos Con tus cupones Y de esa manera Pues ya vas Descontándole Y descontándole Y descontándole Punto número 4 Es que le dejes activar Las notificaciones A esta aplicación Porque en general Se las apagamos A todas las aplicaciones Pero no En este caso Dejaselas activadas Porque te conviene Estar pendiente Porque de repente Te llega una notificación De que hay algún sorteo De que hay algún juego De que hay algunos cupones A mí me ha avisado Hay cupones Recógelos Y simplemente entro Y ya me regala cupones Porque le dieron ganas Y a veces Si se te olvida Entra a la aplicación Eso de que te digo De check in De check in De check in Con esta notificación activa A veces solamente entras Y haces check in Y pues no sé Te pueden tocar Envíos gratis Te pueden tocar puntos Te pueden tocar algún juego Que te va a dar puntos Y de eso voy a hablar Más adelante Número 5 Ten muy presente Estar pendiente De los en vivos Fue el momento No había habido en vivos Pero el día de ayer 24 de junio Si hubo un en vivo Los en vivos en México Son los miércoles Generalmente A las 7 de la noche El día de ayer Fue a las 9 de la noche Y hay que estar pendientes De estos en vivos Porque si tú los ves Y ahí están regalando Muchos puntos Tarjetas de regalo O envíos gratis De hecho Cuando están los envíos Hay un envío Hay un código de envío Gratis Pero tienes que comprar Antes de la medianoche Sin embargo Te puedes ganar Tarjetas de regalo De hasta 2 mil pesos Y no sé si hay más Pero Sí O sea Ahí hay tarjetas de regalo Yo les tomé Algunos videos De un en vivo Y de cómo es que En algún momento Te avisan que ya va a haber Puntos Que tienes que estar pendiente Y aparece un conteo De 3 2 1 Aparece un comprecito Y le tienes que dar click Y entre más rápido Le des click Te regala puntos Y también Desplegué la pantalla Para ver Quienes habían ganado Los puntos Y hay personas A las que les da 30 15 5 3 Dependiendo de que tan rápido Lo hicieron Esto es Yo he escuchado trucos De que no tienes que esperarte A que las chicas Dicen que ya va a haber puntos Porque eso va como que Un poquito en retraso Si no Hay que estarle Pique, pique, pique Y pique Y pique Yo no los he ganado Porque no he sido tan rápida Soy un poco torpe de dedos Pero se me ocurrió Una idea Y es que con una plumita Le marqué al celular Así un puntito En el lugar En el que aparecen Justamente Los puntos Del cofrecito Y entonces Ya sabía que ahí era Donde le tenía que picar Porque cuando no sabes Puedes pensar que el cofre Sale arriba O abajo O en medio Y no sale en medio Entonces Pon atención al primero Que salga Y ya dele picando 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 Porque eso te puede dar Muchos puntos Y también si compartes Ese envío Por cada persona Que lo abra Vas a ganar Cinco puntos Y tienes que estar Muy pendiente Porque te pueden tocar Hasta las tarjetas de regalo Y a quien no le gustan Las cosas gratis Entonces Los envíos son muy Muy importantes Digo Los envíos son muy importantes Pero también tienes que estar Pendiente de los de Estados Unidos Que a diferencia De los de México A lo mejor Ahí lo vas a obtener Envío gratis Pero sí puedes obtener Tarjetas de regalo Y puntos Los envíos de Estados Unidos Son los días Martes Así que ponte muy pendiente Para que aproveches Esos dos días a la semana De estar viendo el envíos En esos envíos Hay modelos Que te están mostrando Las ropas de temporada Los accesorios O cosas así muy bonitas Y es bastante ameno Realmente puedes Como que estarlo viendo Y haciendo otra cosa Pero no conviene Más bien lo que conviene Es poner mucha atención Para que te esté dando puntos Y también compartirlo En una ocasión Lo que yo hice Fue compartirle El enlace a Rodrigo Y Rodrigo lo abrió Y ya me regaló Cinco puntos Que bueno Es una pequeña trampa Y no sirve de mucho Solamente cinco puntos Pero si tú lo compartes En tus redes sociales Pues imagínate A lo mejor Hay varias personas Que le dan click Y ya por eso Tú estás ganando Cinco centavos de dólar Por cada persona Número seis Estar muy pendientes De los sorteos Te voy a dejar En alguna parte de la pantalla Cómo es que son los sorteos Y a veces hay temáticas Como por ejemplo Navidad O verano O regresa a clases O cosas así En las cuales tú puedes crear Outfits en algún cuadrito En blanco Ahí tienes muchas opciones De ropa De accesorios Adornos Cosas bonitas Y dependiendo A qué tan lindo Sea tu diseño Hay chicas que llegan Y votan También yo lo que veo Es que Shein Es una página Que ya está Como muy Muy enfocada A ser básicamente Una red social Porque hay maneras De crear Que personas te sigan O seguir personas O interactuar con ellas Y eso te va dando Cierta reputación Lo cual también Te va dando Puntos De igual manera Así como compartes Esos diseños Que son para los sorteos Y de ahí Obtienes algunos puntos También puedes compartir Fotografías De outfits Ah De outfits tuyos Como esas que te tomas Para el Instagram Y eso también Te puede ayudar muchísimo Nada más que ahí Si es un poquito Más complicado Porque yo he visto Que hay chicas Que tienen muchos 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 likes Y bueno Pues para que a ti Te vean Dentro de un mar De gente Que está haciendo eso Cuesta trabajo Pero no lo descartes Punto número 7 Hoy enos en World Boy Es que estés pendiente De las ventas flash Y estas ventas flash Son descuentos Que están como Nada más Por un tiempo limitado Y puedes estar Revisándolas de vez en cuando Porque a veces Hay ropa que es fuera De temporada Pero a veces Hay ropa que no Y que es muy bonita Y a lo mejor A lo que tú quieres Y que ya tienes ahí Guardado como en tu sección De favoritos O de deseos Pues puede que aparezca En esa venta flash Y son descuentos increíbles Donde hay ropa De 100 pesos o menos Yo he visto prendas Hasta de 40 y tantos pesos Entonces imagínate Si tú ya tienes Un montón de puntos O si tú ya tienes Tus tarjetas de regalo Pues todavía te va a salir Más y más y más barato Si ves esa cuestión De las ventas flash Ocho Si eres estudiante Puedes acceder A un 15% De descuento Extra Simplemente Por registrarte Como estudiante Obviamente Supongo que te pedirán Algún comprobante Pero pues Tómalo en cuenta Yo ya no lo soy Pero si lo fuera Pues lo aprovecharía Porque es un 15% De descuento Extra De descuento Extra Yo se entraba Lindo de la emoción Porque quiero Te asco si gratis Y bueno Aprovecha Ese 15% Si eres estudiante 9 Llegamos al momento De pagar Todo lo que ya seleccionaste Con toda esa ilusión De que tienes Un montón de puntos Y de que vas a ahorrar Muchísimo Y por el simple Si os voy a comprar Shein Te regala puntos Porque te está creñando Te está agradeciendo Y compres en su tienda Entonces Cuando ya tengas Todo seleccionado En tu bandeja Pues simplemente Te vas a ir A la sección De cupones Y vas a seleccionar El cupón Que mejor te convenga En el que obtengas Un mayor descuento Y también puedes seleccionar Cuántos puntos utilizar Debes poner atención Porque los puntos Y los cupones Obviamente Tienen fecha De caducidad Entonces También debes estar alerta A que no se te vayan A vencer Para el momento De realizar la compra Porque a veces Uno piensa No pues voy a juntar Más puntos Pero se vencen En algún momento Entonces Debes tener en cuenta Las fechas En que vence Tanto el cupón Como el punto Como todo lo demás Para que realices Una compra Con bastante éxito Ahora Si quieres ahorrar Más Así como 19 pesos más Puedes no pagar El seguro de envío Pero esto Si no eres muy experta En comprar En esta tienda O te da miedo O a lo mejor Vives en una zona Como difícil De que el correo llegue Que a veces se pierde Que a veces Dices que no encuentro Tu dirección Bueno entonces Si págalo Pero si ya eres Confiadote Pues entonces Te puedes ahorrar De esos 19 pesos Ahora bien El siguiente punto Que ya no sé Qué número es Es que Los domingos No todos Pero algunos domingos Ahorita está bajando Por toda la cuestión mundial Hay envíos gratis Entonces pon mucha atención Porque a lo mejor El domingo Si llega a haber envío gratis Y ya te ahorras Esos 180 pesos Que en general Cuesta un envío No estoy hablando De un envío express Pero del envío Que en general Llega a ser gratis Con compras De 1090 pesos Entonces Si piensas Comprar menos De 1090 pesos Pues ¿Por qué no le chicas Por ahí Un día domingo Que a lo mejor Tienes suerte Y te toca Envío gratis O sea Ya no sé En qué punto vamos Pero vamos a pensar Que tú ya compraste Y que te llegaron Las cosas Y esto es súper emocionante Porque aquí te viene Una lluvia Pero lluvia buena De puntos Y también se las grabé De cuando yo las recibí Porque me súper Súper emocionó Y es que Tú puedes Confirmar Que ya te llegaron Las prendas Y así Te dar puntos Pero de volada Y aparte Si quieres Obtener más Y más Porque ya eres Súper Alictillo Al tener puntos Pues lo que puedes hacer Es calificar Cada una De las prendas Cargar Tus medidas Tu talla Completamente Peso Edad Incluso Preguntas Rangos Te dar Y decir Bueno Esta blusa Tiene tal calidad No me necesitas Hacer un video De youtube Ni un post En instagram No Simplemente En la aplicación Puedes decir Si el tallaje Viene correcto Si se transparenta Si es de buena calidad Si tiene buenos acabados Si a lo mejor Venía mal cortada O a lo mejor Venía perfecto Y ahí le das Sus puntitos Y bueno Si quieres Todavía más puntos Puedes cargarle Hasta tres fotografías A lo mejor Para acceder a la tela Para que vean Cómo se dio puesto Porque esto le ayuda A las personas Que tienen un cuerpo Parecido al tuyo Y eso es lo que Yo les he dicho Lean la reseña De las demás personas Porque a veces El tallaje No viene bien En ese caso A ti Te dan los puntos En esta ocasión Porque tú Des esa opinión Y bueno Es realmente Muy confiable Aquí sí Aplícate Para que Buenas chicas O personas Que también van a Comprar su ropa Pues tengan Una información Fidedigna Y bueno Yo como compré Creo que fueron 15 productos En la compra anterior Que es el video Que les dejo acá abajo Así que Venganlo Y suscríbanse Y denle like Y a este video También suscríbanse Bueno Por cada Tanda de ropa Me regaló Yo recuerdo haber visto Que en unos fueron 200 puntos Y por otra Fueron otros 200 puntos Y por otra No me acuerdo cuánto Pero No es necesario Que me acuerde Porque también La misma aplicación Te da un historial De puntos Y si se dan cuenta Por aquí les voy a poner Presumidamente Cuántos puntos Ya tengo hasta hoy Que ya son más de 800 Eso quiere decir Que ya son más de 8 dólares Y cacho Y hace rato hice la conversión Y ya son más de 180 pesos Pero así De nada Nada más de ser constante Y darle click Click Que ¿Qué te cuesta un click? No te cuesta nada Y a veces 180 Pues es muchísimo Más dinero De lo que cuesta Alguna prenda Creo que esta Es más barata O a lo mejor Esta cuesta 180 Así que imagínense Yo podría comprar esta Y a lo mejor Hasta pescar un envío gratis Y no pagaría Nada O pagaría 20 pesos O algo así Entonces Por eso es importante Que estén muy pendientes De los puntos Y también esto Cargar reseñas Es de lo que más Puntos te da Y no te va a dar Los mismos Si nada más Le pone la talla No te va a dar Los mismos Si nada más Le pones El comentario Porque tienes que cumplir Bueno Si te da Poquitos Pero lo ideal Lo ideal Es que le atientes A todo Y lo cargues De fotografía De comentario Una reseña buena Porque así Pues hasta se siente bonito Cuando lo recibes Porque pues en sí Es una forma De pagarte Ese esfuerzo Que realmente No te lleva Te lo juro Ni 10 Ni 15 minutos Es súper rápido Ahora sí Llegamos Creo que a la parte Que todos estaban esperando Así de Pero ahora ya Vení Que no nos Nos estás prometiendo Algo Y no nos lo cumples Pues no Se nos cumple Y es ¿Cómo obtener ropa Gráfica Sin ser influencer? Bueno Pues esta aplicación Tiene algo muy padre Que se llama Centro De Centro de Prueba Gratuita Tengo mis Apuntes Que estoy haciendo Mientras vea La aplicación Bueno Les voy a dejar Igual video De en qué sección De la página De Shein Pueden encontrar Este centro De prueba Gratuita Tengo entendido Que también se puede hacer Desde la computadora Pero pues ya saben Es más fácil Y tienes más puntos Si no es en el celular Entonces aquí Es donde cargan Varias prendas Que la tienda Quiere que las personas Prueben Y que las reseñen Porque a lo mejor No las han probado antes O porque a lo mejor No sé O sea Ellos quieren regalar Esas prendas Y recibir reseñas Entonces Tú puedes Entrar A esa sección Y empiezas a ver Qué prendas hay Primero Observalas Y en tu mente Ten pensado ¿Qué te gustaría probar? Después Puedes seleccionarlas Pero si seleccionas una Y ya después Quieres cambiar No se puede Entonces por eso digo Primero observalas Tienes tres oportunidades A la semana De elegir esas tres prendas Y Shein Pues aquí Si depende mucho De tu suerte Ellos al azar Eligen O al azar A lo mejor De que se dan cuenta Que personas Son más constantes Están interactuando O ya han comprado A lo mejor No han comprado Pero entran muy seguido Y están mirando mucho La tienda Entonces Dependiendo A no sé Qué estándares Ellos eligen Personas Al azar Y les envían La ropa Aquí No les cobran El envío Porque realmente No es que sea gratis Sino a cambio Tú el pago Que debes de dar Simplemente será Reseñar esa ropa Darle puntos Tomar las fotos O sea Igual que como Lo que te estoy contando Cuando tú compras Una prenda Lo mismo Tendrías que hacer A cambio Y en agradecimiento Haber recibido Esas prendas Entonces Puede que tengas suerte Algo que te recomiendo Es que no empieces Pidiendo a las prendas Que todos quieren Que yo sé Que van a decir Es que son las más bonitas Y es que son las más de moda Bueno sí Pero pues a lo mejor Hay otra cosa bonita Que tiene menos personas Que la han solicitado Ahí te va a poner El numerito De cuántas personas Once mil Quince mil Tres mil Y a lo mejor Hay una prenda Que nada más Han solicitado Mil novecientas personas Obviamente Por una cuestión De estadística básica Va a ser más fácil Que tal vez Accedas a este regalo De Shein Pues solicitando La prenda menos solicitada Dentro de lo que más te guste Y ahí pues igual Puedes elegir Hasta bien tu talla Y pues de esa forma Tú vas a decir Si es de calidad Si el tallaje viene bien Si viene bien cortada Como es la tela Se transparenta Estira No estira Te quedó bien Lo que tú quieras Como un agradecimiento Eso sí Puede Puede Que aduana Lo retenga Y entonces pues Lo correcto Sería que tú Realizaras el pago A aduana Para que te lo liberaran Sin embargo Es muy poco probable Que eso pase Pues ya que nada más Serían tres prendas Y en general Los envíos Que puede llegar A retener aduana Pues son De productos electrónicos O de a lo mejor Un producto químico O a lo mejor Pues de más De tres mil pesos Entonces es evidente Que por algo así Es muy pero muy complicado Que te lo retenga Aduana Y que tengas que Realizar un pago extra Entonces Gratis Gratis A la puerta De tu casa Y sin que tú te muevas ¿Te puede llegar algo? Sí Simplemente es cuestión De constancia De suerte Pero para los puntos No necesitas suerte Necesitas constancia Disciplina Pero es fácil Porque incluso Pues la aplicación Es muy divertida Yo ya me volví Como súper 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 adicta Y no le digan a nadie Pero es que me la paso ahí A veces me doy cuenta Que estoy más ahí Que en otras redes sociales Porque es como muy adictivo El sentir que te están dando Una recompensa Recompensa Punto Recompensa Premio Entonces te recomiendo Que lo pruebes No me creas Descarga tu aplicación Ahí Tú chécalo Y te quiero aclarar Que a mí Shein Ni me conoce O sea No me está pagando Yo te lo digo Y lo digo así Entusiasta Porque a mí me emociona Y así como yo quiero estrenar Yo quiero que tú estrenes Y por eso mismo Si te gustó este video Te invito a que te suscribas A este canal Actives la campanita De notificaciones Lo compartes Con todos Pero todos los amigos Espero que todos Seamos sheinistas Y estrenemos Un montón de ropa Buena, bonita, barata Y todo Todo lo que se pueda Incluso hasta maquillaje Oiga A mí me gusta el maquillaje También lo quiero estrenar Gracias ¿Por qué no? Entonces Compártelo Suscríbete Para que así Pues esta comunidad Crezca Y tal vez un día Shein los conozca Y si no los conoce Pues por lo menos Pues yo poder ahí Juntar más puntos Para comprar más ropa Para traerte más hauls Para traerte más tips Y ya sin más Muchas gracias Por haber visto este video Te mando muchísimos besos Muchísima buena vibra Bye ¡Suscríbete al canal!